Recuerdo de ti, supe que no eras para mí Seguro te dirás a alguien que no lo que vas a dejar de mí Pero cuando te vi, te juro que me decidí Acércame y decirte que cuando te besé Y yo sentí que toqué el cielo Y no me equivoqué de todo Porque no había de nuevo y de nuevo Cuando te besé Y yo sentí que toqué el cielo Y no me equivoqué de todo Porque no había de nuevo I want you, tú vas a luchar de otro No, no, no Y tú vas a luchar de otro Y yo sentí que toqué el cielo Y no me equivoqué de todo Y no me equivoqué de todo Todos terminamos eso Y no me equivoqué de todo Y no me equivoqué de todo Solo tiene una cruz Y no me equivoqué de todo Porque no me equivoqué de todo Y cuando te vencer Sentir con el cielo Y no me equivoqué Ser vuelvo y te vuelvo Cuando te vencer Sentir con el cielo Y no me equivoqué No, 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 no Te vuelvo a liar De nuevo y de nuevo De nuevo ¡Venga! ¡Venga! Y cuando te vencer Sentir con el cielo Y no me equivoqué No, no, no Porque lo haría de nuevo Y de nuevo Cuando te vencer Sentir con el cielo Y no sé si porque No, no, no Porque lo haría de nuevo Y de nuevo De nuevo ¡Venga! ¡Venga! Y ya está ahora la vez, vamos a uma hora. Y como se dice que no wean en cada uno, gracias. Las sombras, sombras, sombras. Oh, stop, stop. ¡No! 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 ¡No me gusta! ¡No me gusta! ¡No me gusta! ¡Donas preocupaciones! Gracias por venir, mañana El día de hoy va a ser para decir no a todos. Para decir no a todos. Para decir no a todos. Para decir no a todos.